Voces Valientes Hola, muchas gracias por acompañarnos en Voces Valientes, un videocast producido por la prensa gráfica para conocer más a las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos. Mi nombre es Mariel Osea, soy periodista y en esta ocasión conversaremos con Gonzalo Montano de la Fundación AMATE. AMATE es una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales de la población LGBTIQ+. Bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Marielos, muchísimas gracias, muy bien. Agradecer por la invitación que nos han hecho a mí personalmente como parte de AMATE El Salvador, que como ya decía es una organización defensora de derechos humanos acá en el país. Muchas gracias por darnos un espacio en tu agenda Gonzalo y nos gustaría conocer cómo comenzaste en la labor de defensa de los derechos humanos. Sí, bueno, la labor de defensa de derechos humanos empieza básicamente en mi persona por las experiencias que he vivido. Yo vengo de un cantón, entonces básicamente está marcado por un proceso de desigualdad estructural, que es económica y social. Entonces, eso creo que me acercó un poco a trabajar como por la comunidad en la que yo vivía, hacer algunas pequeñas actividades como recolección de basura, campañas de limpieza, cosas por el estilo. Y empecé a involucrarme ya un poco más hasta que tuve que mudarme a vivir acá en San Salvador con mis abuelos básicamente. Tuve que dejar a mi mamá y mudarme a San Salvador para estudiar. Entonces, ya estando en la universidad, básicamente me involucro de lleno al movimiento estudiantil de la Universidad de El Salvador y también ahí me involucro al movimiento LGBTI. En la Universidad de El Salvador existía una organización, LGBTI más UES, que fue ese primer espacio de acercamiento al movimiento de la diversidad sexual acá y que me permitió de alguna u otra manera participar también en otros espacios ya fuera de la Universidad de El Salvador. Así que, ¿qué es lo que me motivó a participar en el movimiento LGBTI? También es marcado por las experiencias de discriminación que yo, por mi orientación sexual, había sufrido dentro de los espacios académicos. Yo también estudié en una escuela pública donde mi orientación sexual era discriminada por ser diferente a la heterosexual. Y en la universidad también me enfrenté lastimosamente a esos procesos de discriminación. Entonces, esa vivencia fue la que me hizo consciente de reconocer que en el país las personas LGBTI estamos en un proceso de desigualdad estructural. Ya decíamos, a niveles económicos, sociales y culturales. Y pues, es esa experiencia la que me lleva a organizarme en un primer momento en la Asociación de Estudiantes LGBTI más de la Universidad de El Salvador. Una de nuestras primeras invitadas en este espacio nos decía que usualmente la labor de defensa de derechos humanos se combina con otras ocupaciones. En tu caso, ¿cómo es? Sí, bueno, yo estudié Sociología, soy licenciado en Sociología y creo que eso también te permite estar como consciente de justamente esas otras realidades. En mi caso, como ya he comentado un poco, inicié en la Asociación de la Universidad y luego ya empecé a organizarme en Amate El Salvador. Estoy más o menos desde el 2016, si no me equivoco, en Amate 2016-2017, en Amate El Salvador. Y esta es una organización donde, como bien decías al inicio, trabajamos los derechos humanos de la población salvadoreña a nivel general. Entonces, como Amate nos involucramos en otras luchas o nos solidarizamos también, como por ejemplo con la lucha de las compañeras del movimiento feminista o el movimiento de mujeres en El Salvador. Reconocemos que hay una desigualdad estructural que coloca a las mujeres en subordinación o en desventaja con respecto a los hombres. Entonces, apoyamos también o nos sumamos a esa lucha. Nos sumamos por la lucha contra la privatización del agua. También estuvimos participando como Amate. Y así en otras, como por ejemplo nos solidarizamos con las personas que tienen actualmente, debido al régimen de sección, familiares detenidos de manera arbitraria. De hecho, Amate también a raíz de eso empezó a registrar vulneraciones de derechos humanos de personas LGBTI en el marco del régimen de sección. Porque a pesar de que no sea un derecho económico, social o cultural, también afecta o impacta en todas esas dimensiones a la población LGBTI. Así que así nosotros nos sumamos a otros movimientos y también nos solidarizamos con ellos y nos vamos articulando. Cuando estábamos concertando esta entrevista me comentaste que estás en el área de formación de Amate. ¿Cómo es un día a día en esa área? Sí, es un área bien interesante, creería yo, porque te permite tener contacto con diversos actores de la sociedad salvadoreña. Como Amate El Salvador tenemos cuatro ejes de trabajo. Uno es el rescate de la memoria histórica. También trabajamos investigaciones de la realidad LGBTI, formación e incidencia política. Entonces, en cada uno de estos ejes reconocemos que hay diferentes actores. Por ejemplo, en el de investigación nosotros trabajamos con la academia. Estamos actualmente como Amate trabajando con tres universidades acá en el país. O hemos trabajado con tres universidades. Y se mezclan ambas, digamos, ejes de trabajo. Por ejemplo, la investigación con la formación. Hemos tenido la oportunidad en mi área de trabajar con docentes universitarios. Que pueden ser muy profesionales muchas veces o con mucho conocimiento en su área. Pero cuando ya se les acerca al tema de derechos humanos o al tema de derechos humanos específicos de la población LGBTI. Puedes notar que hay cierto desconocimiento. Y ese desconocimiento muchas veces se puede traducir en discriminación o en procesos de rechazo hacia las personas que somos sexuales y genéricamente disidentes. Entonces, trabajamos con esas realidades de docencia universitaria. Y es bastante enriquecedor porque muchos tienen y muchas tienen dudas. Entonces, tienen ese espacio seguro para poder aclararlas y también quitar prejuicios referente a la diversidad sexual. Y hacer de las universidades espacios inclusivos para la población LGBTI. Porque hablando de materia de derechos económicos, sociales y culturales, la educación es justamente un derecho que pertenece a esta área. Y como población LGBTI sufrimos muchas vulneraciones. Desde el acceso a la educación básica, media, universitaria. Hasta los procesos que cuando ya uno entra, que son de discriminación, de rechazo. No es casualidad que la población LGBTI tenga niveles educativos bastante bajos. Y se debe justamente a todo este proceso de desconocimiento, de discriminación que se da en este sector. También trabajamos con la misma población LGBTI. Tratamos de empoderarla justamente en sus derechos humanos, específicamente derechos económicos. Y si lo queremos especificar un poco más, derechos al trabajo. Entonces, con población LGBTI hemos venido trabajando un proceso del mundo del trabajo. Se llama una escuela. Que la trabajamos con una organización de mujeres y también con un sindicato. Porque nosotros creemos que los sindicatos son organizaciones bastante importantes para garantizar los derechos laborales de la población LGBTI. Entonces, en este proceso se les enseña a la población LGBTI sus derechos laborales. Se les enseña a conocer cómo está estructurada el mundo del trabajo. Se les enseña un poco también de cómo el mundo del trabajo puede tener una visión patriarcal o machista. Y cómo podemos desmontar todo eso. Entonces, trabajamos también directamente con la población LGBTI. Y eso es verdaderamente enriquecedor. Porque puedes conocer realidades que a veces uno siendo siempre LGBTI las desconoce. Por ejemplo, las realidades en el área rural son bastante diferentes a las realidades que se pueden vivir en la ciudad. Y eso también, de alguna u otra manera, enriquece los espacios. Tenemos también otros como actores. Trabajamos con algunas instituciones del Estado. Hemos trabajado con la PGR, entre otras. Y es también enriquecedor porque puedes conocer las posturas que puede tener el funcionariado en el país con respecto a la diversidad sexual. Entonces, hemos encontrado en el sector público algunos con bastante apertura al tema y otros con resistencia. Entonces, tiende a ser un poco retador también porque tratar de compartir esos conocimientos que ayuden a desmontar prejuicios o a contribuir a un tema de derechos humanos y de inclusión. Y sabes de que las personas LGBTI nos enfrentamos también a ese reto difícil de no poder llegar a una institución del Estado, como por ejemplo la PGR o entre otras, sin el miedo a que me van a discriminar por mi orientación sexual o por mi identidad de género. Entonces, cómo podemos hacer que el funcionariado también tenga una visión más inclusiva y desde el enfoque de derechos humanos se vuelve un reto. Y también enriquece porque ellos también cuentan experiencias, dicen, ah, sí, un día llegó tal persona como con estas características y creo que sí era parte de la comunidad LGBTI. Entonces, yo lo atendí o la atendí de esta manera y uno le dice, sí, creo que lo hizo bien, tal vez puede mejorar en este aspecto, en este aspecto. Y hay algunos que te lo reciben esa retroalimentación de buena manera y se nota la disposición que pueden tener. Hay otros y otras que tal vez no, ¿verdad? Y para ellos también es interesante enfrentarse como con esta otra realidad. Entonces, el día a día es bastante trabajoso porque hacemos básicamente todos nuestros procesos desde la planificación, el pensar qué temas vamos a dar, las cartas metodológicas, el diseño metodológico, sí, el contenido. Lo hacemos todo en AMATE con el equipo de trabajo y es como tratar siempre de dar lo mejor, ¿no? Y de reconocer que a través de la educación o la formación puede justamente desmontar prejuicios, empoderar a personas en el tema LGBTI y también aprender porque nosotros en la organización también aprendemos constantemente. Hace poco cerramos un proceso de formación con Oxfam, que es una organización aliada de AMATE que buscaba justamente permear con un enfoque de inclusión a la organización en todas las áreas de trabajo que tenía. Y yo soy el facilitador también y reconocemos que hay muchas discusiones que se dan en estos espacios que a veces las tenemos que trasladar a la organización, ¿no? Y ese creo que fue uno de los espacios más enriquecedores porque también nos llevaba a cuestionarnos internamente como organización cómo estábamos haciendo ciertas cosas. Principalmente en temas laborales, ¿no? De la población LGBTI. Entonces, es bastante trabajo enriquecedor y también es bueno porque estamos en contacto con las personas, con quienes nos gusta trabajar. Quiero detenerme un momento en el tema de educación. Me llama mucho la atención que vos mismo nos estás contando que venís de enfrentar procesos de discriminación prácticamente desde que empecéis a estudiar. ¿Cómo es ahora trabajar con los docentes para evitar que más personas pasen por esa discriminación o por ese rechazo que a vos te tocó enfrentar? Sí. Creo que ahora hay un poco más de apertura, podría decir yo, debido a la visibilidad que hemos de alguna u otra manera logrado dentro del movimiento LGBTI. Ahora ya se habla, por lo menos, de que dentro de los salones de clase hay diversidad, ¿no? No solamente en temas de orientación sexual e identidad, hay diversidad en temas de personas con discapacidad, estudiantes con discapacidad. Hay diversidad también en temas de estudiantes que pertenecen a pueblos indígenas. Por ejemplo, hay una organización de afrodescendientes de El Salvador que también reconoce que en El Salvador hay personas afrodescendientes. Entonces, por lo menos hoy ya se reconoce de alguna u otra manera que dentro de los espacios o los salones de clase hay diversidad. ¿Cómo trabajamos eso o cómo lo trabajan los centros educativos? Ya se vuelve un reto, ¿no? Bueno, sin embargo, creo que por lo menos hay ese reconocimiento. En mi caso, cuando yo era pequeño, ¿verdad? Creo que se hablaba bastante poco del tema a diferencia de cómo se habla ahora. Entonces, hoy hay un poco más de apertura. Creo que en el sector con docentes universitarios, que es con el que más hemos trabajado, puede haber justamente estos, como las dos perspectivas, pero yo creo que la mayoría están, por lo menos de quienes participan en los procesos, están a favor de reconocer de que las personas LGBTI también tenemos derecho a la educación, ¿verdad? Que debe ser una educación sin discriminación. Entonces, creo que eso es algo que se ha ganado debido a la visibilidad y a la lucha que hemos tenido como población LGBTI. Sin embargo, todavía también existen resistencias. Es de reconocer que hay toda una campaña también de grupos antiderechos, porque hay que decirlo así, que están en contra que los centros educativos o las universidades hablen de estos temas, ¿no? Que están relacionados con educación integral en sexualidad o que hablan de derechos humanos de la población LGBTI porque dicen que tenemos una agenda, que no sabemos cuál agenda es, pero esa resistencia o ese discurso también permea dentro de los centros educativos. Ya nos hemos encontrado con docentes que tal vez no lo dicen abiertamente, pero sí tienen una postura bastante de resistencia y uno lo puede notar por el discurso. No te dicen, ah, pero esto es ideología de género. Y uno les dice, pues lo que estamos hablando es parte del proceso que está basado en evidencia. Nosotros tratamos de dar información basada en evidencia y, por ejemplo, la diversidad sexual ha existido siempre e históricamente. Y usted puede como contrastarlo con estas investigaciones. Entonces, creo que cuando ya llegas a la academia hablando también con datos, con evidencia, la discusión sale un poco del prejuicio que genera este discurso antiderecho y ya se sitúa en el tema de, ok, hay evidencia también de que la población LGBTI ciertamente está en una situación de desventaja, ¿verdad? Y cómo podemos tratar ese tema para hacer espacios más inclusivos. Entonces, creo que nos enfrentamos a esas dos realidades. Todavía hay docentes que se resisten a recibir procesos de formación en derechos humanos y peor en temas de diversidad sexual. Perdón, pero nosotros estamos tratando de hacer la lucha. Antes de pasar a la parte de memoria histórica, porque detrás de cámaras habíamos hablado un poco, justamente acabas de poner sobre la mesa una pregunta que tenía y es que la defensa de derechos humanos de por sí es incómoda, no le gusta a muchos sectores. Pero cuando se trata de exigir la garantía de la población LGBTI es aún peor. ¿Cómo se enfrentan ustedes a estas dificultades y a estos obstáculos para tratar de llevar con éxito su trabajo? Sí, como ya decías, creo que en El Salvador la defensa de derechos humanos es un tema bien complejo, difícil diría yo, porque no existe justamente esa cultura de educar en derechos humanos a la población. Entonces, se tiene una visión bastante deficiente, podría decir, del tema de derechos humanos. Cuando ya salimos a tratar de defenderlos, pues también recibimos cuestionamiento, ¿verdad?, de la gente en general. Pero cuando ya habla de derechos humanos, específicamente de población LGBTI, esos cuestionamientos se duplican, son aún mayores. Entonces, dentro aún, dentro de los mismos movimientos que defienden derechos humanos, también eso se vuelve un poco complejo, porque no todos los movimientos que defienden derechos humanos también reconocen o conocen sobre diversidad sexual y genérica. Entonces, por ejemplo, nosotros que trabajamos derechos laborales, a nosotros nos gustaría que más sindicatos estuvieran abiertos a hablar de los derechos laborales de las personas LGBTI. Pero hay muchos sindicatos que no reconocen que dentro de las filas de la clase trabajadora existen personas de la diversidad sexual y que también tienen derechos laborales. Y que estos se ven aún más vulnerados por motivos de orientación sexual. Entonces, a nosotros como organización nos gustaría que más organizaciones de este tipo estuvieran abiertas a formarse y reconocer, ¿verdad?, de que también somos trabajadores y trabajadoras y pues tenemos también derechos laborales, ¿no? Creo que ese es como uno de los espacios más difíciles que tal vez hemos, de alguna u otra manera, venido trabajando desde Amate, pero quisiéramos que aún hubiesen más organizaciones que estuvieran dispuestas a hablarlo. Luego creo que hay otras tal vez, como por ejemplo organizaciones que trabajan con derechos de la niñez, que se vuelve complejo hablar de diversidad sexual y genérica, ¿no? Porque como ya decía, existe todo este discurso de que tenemos una agenda, etcétera, etcétera, y que queremos cambiar a los niños y a las niñas, y cuando no es eso en realidad lo que queremos hacer, sino lo que queremos es educarles en la cultura de derechos humanos, pero no solamente derechos humanos en general, sino reconocer que dentro de derechos humanos hay poblaciones que estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Y también porque yo fui un niño LGBTI, entonces yo hubiese querido que de niño a mí se me hablara, por ejemplo, a tener derecho a la no discriminación, ¿no? Tener derecho a la no violencia por motivos de orientación sexual. Y eso es justamente lo que queremos llegar a hablar, ¿no? No a cambiar, como dicen los grupos antiderechos, sino a reconocer que hay niñez LGBTI y que esta niñez por motivos de orientación sexual e identidad de género también está sufriendo discriminación. Y lo que queremos es empoderarles para que reconozcan que eso es vulneración de derechos humanos, ¿no? Y cómo pueden tratar de llevar esa situación, porque es una situación difícil. No es casualidad que la población LGBTI sea de los grupos que tengan niveles de suicidio más altos, porque el bullying escolar contribuye a eso, ¿no? Bueno, pues si sos una persona LGBTI, entonces si vivís discriminación dentro de los espacios educativos como niño o niña de la diversidad sexual, eso puede llevarte a procesos de depresión y eventualmente un proceso más crítico como el suicidio. Entonces lo que queremos es acercarnos a esta población que, como ya decía, se vuelve complejo, porque hay todo un discurso con los niños, no, ¿verdad? Entonces, pero en realidad de reconocer, yo fui un niño que sufrió discriminación dentro de los centros educativos, dentro de la misma familia también, y a veces tener un apoyo o un sostén externo se vuelve vital para nosotros y nosotras. Entonces, estos son como grupos, digamos, que también defienden derechos, pero que cuando hablamos de derechos de la diversidad sexual, se vuelve complejo tratar de abordar el tema por eso mismo. Bueno, retomando el tema de memoria histórica, esa es una de las áreas en las que ustedes trabajan, podrías, y tengo en la memoria un artículo, creo que ustedes escribieron sobre el origen de la Marcha del Orgullo Gay en El Salvador, que no está necesariamente conectada con los hechos de Nueva York. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Sí, justamente este artículo lo escribió Nicola Chávez, que es una de nuestras fundadoras, en la organización, que trataba de hacer justamente un recorrido histórico de cómo había surgido la Marcha del Orgullo acá en el país. Entonces, Nicola decía en ese escrito que la primera marcha había sido en 1997, y que había estado de alguna u otra manera sí influenciada por el tema de todo lo que había pasado a nivel mundial con la diversidad sexual, pero específicamente en el caso de El Salvador, esa primera marcha del orgullo surge a partir del contexto de discriminación que existe todavía aquí en el país hacia la población LGBTI, pero específicamente también surge como con una causa, que era reconocer y exigir justicia por la desaparición de alrededor de 12 mujeres trans en el periodo del conflicto armado. Entonces, esa marcha sale a reivindicar justamente y a exigir justicia por las compañeras desaparecidas, pero también a exigir que se detenga la discriminación hacia la población de la diversidad sexual y que se empiece a hablar de nuestros derechos humanos. Entonces, justamente se hace ese recorrido y es uno de los aspectos que se menciona ahí en ese artículo. ¿Cómo es trabajar memoria histórica con la población LGBTI? Y tomando en cuenta que la versión oficial de la guerra excluye, no habla en absoluto de graves violaciones de derechos humanos hacia población LGBTI, así como no nos contaron la violencia hacia mujeres, así como no nos contaron violencia hacia la niñez. ¿Cómo es ese trabajo de reconstruir algo sobre lo que prácticamente no hay mucho escrito? Sí, justamente, bueno, El Salvador creo que una de las cosas por las que acá se caracteriza es por el no conservar su historia, no hacer memoria histórica porque ciertamente es doloroso, ¿no? Es doloroso y también porque hablar de este tema te lleva también a exigir acciones de justicia y reparación. Entonces, creo que por eso no se habla tanto en el país. En el caso de El Salvador, cuando nosotros decimos rescate a la memoria histórica es justamente buscar todo aquello que tenga relación con la diversidad sexual acá en el país o en la región, ¿no? Y eso nos lleva a documentar que la diversidad sexual en El Salvador ha estado presente siempre y que los diversos procesos o momentos históricos que ha vivido el país también nos han impactado de alguna u otra manera desigual, ¿no? Entonces, creo que el proceso del conflicto armado es uno de ellos, donde existe mucha documentación, por ejemplo, de algunos casos emblemáticos, pero en el caso de vulneraciones a la población LGBTI no hay mucha. Por ejemplo, este caso de la desaparición de las mujeres trans, básicamente también es otro artículo, porque existe, que también es escrito por Nicola, lo que una de las mayores barreras que se encontraron es que no había documentación de ese caso en específico, sino que el rescate de ese hecho se da a través de la memoria oral, es decir, de personas LGBTI que para la fecha en la que se realizó ese artículo todavía estaban vivas. Entonces, y algunos hechos que estaban sucediendo de manera paralela que coinciden con el relato oral. Entonces, así es como se ha venido tratando de reconstruir la memoria histórica de la población LGBTI y pues eso nos sirve, de alguna u otra manera para decir siempre hemos estado presentes, estos hechos también nos han afectado y lo que ya queremos es que esto no vuelva a suceder o que no se repita. Por ejemplo, por eso Amate de alguna u otra manera empezó a documentar las vulneraciones de derechos humanos a la población LGBTI en el marco del régimen de sección, porque ya teníamos esta experiencia que en el conflicto armado no se habían documentado vulneraciones a derechos humanos de población LGBTI. Entonces dijimos, no podemos permitir que eso vuelva a suceder en el actual contexto, ¿verdad? Y por eso decidimos montar una especie de registro de todos los casos que se están dando actualmente de vulneraciones a la población LGBTI en el marco del régimen de sección, ¿no? Porque si hay detenciones arbitrarias, hay abuso de poder, hay abuso sexual de personas LGBTI que hemos, de alguna u otra manera, venido documentando como organización y que justamente tiene la base esto de la memoria histórica, ¿no? Porque si en algún momento todo esto que estamos viviendo tiene que pasar, entonces queremos que se haga justicia, ¿no? Lo que podemos hacer en actualidad, pero también lo que pueda hacerse a futuro. Entonces, lastimosamente, en el caso de la población LGBTI, en el periodo del conflicto, no podemos exigir como justicia con un caso emblemático, por ejemplo, porque no existe tal documentación, pero sí tenemos evidencia de que también esos hechos nos afectaron de manera negativa y también de manera desigual, ¿no? Por supuesto. Rápidamente, ¿cuántos casos de vulneraciones han registrado a población LGBTIQ+, en el marco del régimen de excepción? Actualmente, como AMATE, hemos registrado aproximadamente 49 casos, teniendo a la base de que existe un gran subregistro, porque esto no era un área a la que, para iniciarnos dedicábamos como organización, surge de la necesidad, básicamente. Entonces, con los pocos recursos que tenemos, los hemos puesto a la disposición de la población en general, pero más específicamente de la población LGBTI, pues este espacio quiero que también sirva para eso, que si alguien de la población LGBTI ha sufrido una vulneración de derechos humanos, puede acercarse a nuestra organización para tratar de documentarlo, ¿no? Tal vez nuestros recursos, nuestras capacidades sean limitadas, pero vamos a hacer lo posible para que ese hecho se registre y tratar de exigir justicia y que esas acciones no se sigan repitiendo. Entonces, hemos registrado 49 casos, de esos la gran mayoría son detenciones arbitrarias, donde hay mujeres trans, hombres gay, mujeres lesbianas, etc., etc., que debido a denuncias anónimas, por ejemplo, las han asociado a grupos al margen de la ley y pues les achacan agrupaciones ilícitas, ¿no? Hay otras donde, y cuando no tienen nada de que ver, ninguna relación. Hay otras también que debido a tener antecedentes penales, o porque tienen tatuajes, o por la forma de vestir, también han sido estigmatizadas y han sido detenidas. Entonces, tenemos ese panorama y hemos venido registrando, de alguna u otra manera, que las condiciones también en las que están en los centros penitenciarios son condiciones bastante difíciles y complicadas, que ha llevado a que algunas personas empiecen a desarrollar también enfermedades, ¿no?, dentro del sistema penitenciario, que no están, de alguna u otra manera, siendo atendidas, o si son atendidas, de manera deficiente. Entonces, justamente documentar los casos nos sirve para decirle al Estado salvadoreño, primero, que medidas como el régimen de sección no solucionan los problemas que tenemos como país, porque no se está atacando la causa estructural, que es la desigualdad que tenemos, sino que simplemente sigue estigmatizando y criminalizando más a grupos que ya nos encontramos en una situación de vulnerabilidad. Entonces, nos sirve decir, esto está pasando a la población LGBTI dentro de los centros penitenciarios, por ejemplo, nos hemos enterado que las compañeras trans les están quitando toda su expresión de género femenina, les están rapando el pelo, las están tratando mal, hay abuso sexual dentro de los sistemas penitenciarios, entonces, esto no lo sabemos y no lo podemos denunciar si no lo documentamos. Entonces, por eso el mensaje, que si este espacio lo vea alguien LGBTI que ha sufrido alguna vulneración y se siente en la capacidad de comentarnos su caso, nosotros en la organización estamos en la disposición de poderlo documentar y si existen los recursos, de alguna u otra manera poderle brindar algún tipo de ayuda. Ya hablamos un poco también sobre derecho a la educación, que es un derecho social. Me gustaría detenerme un poco sobre el tema de derechos económicos del colectivo. ¿Cómo evaluas en este momento el estado de derechos económicos de las personas LGBTI? Sí. Bueno, creo que es un estado bastante difícil y complejo. Como siempre, la población LGBTI creo que nos hemos caracterizado por estar en condiciones de precariedad históricamente que hay en este país y a nivel general, diría yo. Y quisiera retomar un poco hechos o fenómenos como la pandemia, que elementos como las condiciones precarias económicamente que ya tenía la población LGBTI aún se profundizaron con el tema de la pandemia. A Mateo de El Salvador, como ya decía, nos dedicamos a hacer investigaciones e hicimos una investigación en el marco de la pandemia donde queríamos vernos. Ya la población LGBTI traía condiciones difíciles en derechos económicos. Por ejemplo, un alto desempleo, bastante discriminación. La población LGBTI se encuentra mayoritariamente en el sector o comercio informal. tienen trabajo bastante precario, sin seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, eso que ya teníamos, esos datos que teníamos antes, los tratamos de verificar o de ver cómo había afectado el tema de la pandemia y se había profundizado aún más. Aumentó el desempleo para la población LGBTI. Al finalizar la pandemia, siete de cada diez personas de la diversidad sexual habían perdido toda fuente de ingresos, lo que los colocaba en una situación de vulnerabilidad. Registramos también de personas que las habían sacado de sus lugares de alquiler donde vivían porque ya no pudieron seguir pagando el alquiler. Entonces, vimos también el tema del acceso al agua, que era un tema bien importante en el marco de pandemia y la población LGBTI tenía poco acceso al agua, tenía poco acceso a medidas de higiene, como el jabón, la mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso vino a impactar de manera negativa, aún más a la población LGBTI. Lastimosamente, ese marco, digamos, no funcionó o esa situación para que el gobierno hiciera acciones afirmativas hacia la población LGBTI. En general, creo que no lo hizo. Se habló de un plan de reactivación económica, etcétera, etcétera, donde no se incluía la población LGBTI. En realidad, no sé si se hizo ese plan para la otra población, pero para la población LGBTI, nadie había vivido o experimentado alguna política pública de reactivación económica. Por ejemplo, las que se hicieron en el marco de la pandemia, que era la canasta. Es decir, que la gran mayoría sí fue beneficiada, la población LGBTI, pero no fue beneficiada en el marco de que te lo vamos a dar sin discriminación, sino que se le daba y como era entregada por elementos de la policía a la Fuerza Armada, venía la discriminación también de por medio. o la violencia. Entonces, la recibimos, pero con violencia. Con violencia. Y pues otras medidas, como ya decía, afirmativas para la reactivación económica, lastimosamente no las tuvimos. Eso ha llevado a que la situación sea bastante difícil y bastante precaria. Actualmente, pues, sigue la situación de desempleo para la población LGBTI y creo que el área del comercio informal sigue siendo como el único espacio donde la población LGBTI puede garantizarse siempre algún tipo de ingreso. Entonces, no es casualidad que ese sea como el sector en el que más nos encontramos y también que esté la mayoría de la población en El Salvador. Otro dato que nosotros tenemos como amate es el tema de acceso a la seguridad social donde la población LGBTI que de alguna u otra manera ha logrado estar dentro del mundo del trabajo formal, aún así sufre discriminación. Dentro de sus espacios de trabajo por motivo de orientación sexual, muchos ocultan su orientación sexual, etcétera, etcétera. Viven discriminación. Pero también hay otros elementos como la seguridad social, el acceso al seguro social se vuelve complejo para la población LGBTI. Hemos documentado que hay una diferencia, una desigualdad, aproximadamente el 20% entre la población heterosexual cisgénero que tiene acceso al seguro social y la población LGBTI. Y esto nosotros y nosotras concluimos que es debido a que muchas no tienen, ¿cómo es que se llama? O las que tienen, perdón, seguridad social como acceso al seguro, no pueden poner a sus parejas como beneficiarias. Entonces, que si se pudiese hacer esa medida, creemos que la desigualdad en temas de seguridad social se reduciría. Igualmente, el tema de AFP. Se habla en el país de mucho de reforma del sistema de pensiones, pero nunca se toma en cuenta a la población LGBTI y sabemos de que eso también es un derecho para nosotros y nosotras. Pero lastimosamente se nos está negando y que es parte también de todo este techo de la seguridad social que la población en general, bueno, alguna parte de la población puede gozar de ello y en el caso de la población LGBTI, pues, se vive de manera desigual esos otros temas. Gonzalo, agradezco mucho que hayas compartido un poco de tu tiempo con Voces Valientes. Ha sido una excelente plática y esperamos tenerte en otros espacios de entrevista de la prensa gráfica. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Marielos, a ti por contactarme y también al espacio de la prensa gráfica. Creemos que es importante que existan este tipo de espacios porque justamente hacen visibles otras realidades y también posicionan temas que creo que son necesarios hablarlos como país. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a la orden. Gracias, Gonzalo. Y gracias también a usted que nos ha acompañado en este espacio. Le invitamos a que siga informándose con la prensa gráfica. Gracias.